Y Lopetegui, ¿cómo se encuentra? Estamos todos fuertes. ¿Preparados para el Clásico? Sí, por supuesto, antes tenemos este partido Champions. ¿Qué ha pasado con Sergio Ramos y Reguiló? Que parece que le ha dado un codazo y luego le ha dado un flotazo. ¿Ha habido pique? Gracias. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal!